Bienvenidos a Liceo en Español. Hoy les traigo un tutorial de la danza Mis Amores de Simón Madera. Una versión que hice yo con mi hermana Vicky, mi tío Rafael y mi primo Pito Martel. No es la versión original clásica que ustedes conocen de piano. Bueno, es una versión para guitarra y no es muy difícil, pero no es para principiantes tampoco. Si eres muy principiante, a lo mejor esto es un poco difícil para ti, pero si eres un principiante que se quiere retar un poco a ver si la puedes tocar, pues mira el video, que no está tan difícil. Así que los dejo. Ah, muchas gracias a los suscriptores nuevos y los comentarios que me han dado y todo. Ahora estoy un poquito más ocupado porque tengo a mis papás que los estamos ayudando un poquito, ya que ellos están mayores. Pero siempre voy a tratar de sacar un tiempo para hacer videos nuevos. Así que los dejo con mis amores. Bueno, el primer acorde que vamos a dar es La Menor y tocamos solamente con esta mano, sin tocar la primera cuerda. El dedo meñique, seguimos la melodía. Hasta el Mi abierto. Ok, entonces hacemos el La Menor aquí, La Mayor y después el Re Menor, tocando la melodía sin tocar esta. Entonces una línea de bajo que hace. Entonces caemos al Mi. Alpegiamos esa nota otra vez con el mismo dedo índice. Toco la melodía aquí pisando dos cuerdas. Y después con el meñique piso el Re. Lo dejo abierto. Esa linecita es de, cambiamos de, le tocamos como un punteo. La segunda vez es diferente. Ok. Aquí vamos a hacer el La Menor. Igual. Pero caemos a este. Y hacemos un Sol con esta nota aquí. Sacamos la mano y hacemos este. Repetimos eso y cuando caemos a esa parte otra vez, hacemos una línea de bajo que hace. Para caer a la otra parte. Aquí estiramos, hay que estirar aquí para. Y entonces seguimos con el Re Menor. Hacemos un unísono aquí porque. Este o este. Creo que en el video este fue el que hice. So, unísono. Podemos abrir el Mi. Ok. No hagamos este. Este es muy jazzy. Es así. Con esta cuerda abierta. La segunda. Ahí caemos al Re Menor aquí y hacemos un arpejito. Un arpegio de. Este. Esto se llama. Chromatic Approach. El más fácil. El Mi. Otra vez. Repetimos eso y la segunda vez. Cuando terminamos aquí. Se hace un Sol Secondary Dominance. Para caer al Do. Porque ahora vamos a la parte mayor. Y la parte mayor tiene un pick up de la melodía que es así. Ok. Empieza en Fa Sostenido. Podemos hacerlo en esta posición. Después con el Meñique. Meñique en la segunda. Y la primera abierta. Tenemos este Do con el Sol arriba. Y aquí hay que hacer un acorde que es este. Que no. La melodía en realidad hace. Pero yo no hago esto. Porque tengo que parar el tiempo. Y es muy difícil. Entonces yo lo que hago es que hago. Voy a ir despacio. Entonces caigo a este. Para que me dé tiempo. Y ahí viene la parte. De. El movimiento contrario. Contrary motion. La de arriba hace. Y la de abajo hace. Así que. Yo la hago así. Ok. 1 y 4. Después. 2 y 3. 1 y 4. Otra vez. Pero se fijan que estaba subiendo. Y estaba bajando. Aquí. Yo hago un. 2 y 7 ahí. Sí. Se abre. Entonces. Otra vez el acorde este. Y de aquí. Este es un Fa. Aquí nos vamos al Fa sostenido. Diminuido. Y caemos a Do. Con todo el dedo aquí. Y le hacemos una sexta aquí. Y caemos con esos mismos acordes. Si pueden no enfatizar la séptima. Esta. Estoy haciendo. No quiero. Que suene esa. Porque me da un sonido un poco raro. Y aquí. Aquí sí se puede hacer. Si quieren. Que hay quintas paralelas. Pero no importa. Esto no es música clásica. Caemos alto. Ok. Repetimos eso. Y cuando caemos a la segunda. La segunda vez. Se hace esa línea. Y seguimos con. Otra vez lo mismo. Como al principio. Y ahora caemos a la. Re menor. Y lo que vamos a hacer. Que tocamos el re menor aquí. Como si fuéramos a tocar eso. Pero con el acord. Con la misma nota arriba. ¿Ves? Ese es mi niñique. Va a tocar la melodía completamente. Y yo hago la. Vamos al mi. O sea. Después del re menor. Acá. Acá. Vamos al. El mi. Y hago una. Una escalita. Y tiro el la. Con la novena. Y sin la tercera. Para que suene más. Más moderno. Ok. Y eso es todo. Bueno. Nos falta el paseo. Que es. La introducción. Pero lo dejé para último. Porque. Es un poquito más difícil. Se pueden aprender. La melodía. Y no tocan paseo. Es opcional. O. Si le quieren aprender el paseo. Pues. Este. Van a tener que. Sincronizar un poquito. Los dedos. De la mano derecha. La línea de abajo. Va a ser así. Ok. Déjenme contar. One. Two. One. Two. Otra vez. One. Two. One. Two. One. Entonces. La de arriba es. One. Two. One. One. Ok. Junto. Ok. Despacio ahora. Hacemos el. B. Major. Sol sostenido disminuido Hacemos esa sola Y entonces caemos a la menor Con la novena Ok, saltamos de aquí A la tercera cuerda En línea Tiramos esa preparación Ese es el paseo Es cuando la pareja Empieza a caminar alrededor De la pista antes de bailar Hasta luego Buena suerte con este número